Las cuatro de la semana. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el ejecutivo del Estado, Fernando Toranzo Fernández, pusieron en marcha el nuevo libramiento norponiente en San Luis Potosí, con una longitud de 31.2 kilómetros y una inversión de 1.166 millones de pesos, que conectará tres carreteras fundamentales para potenciar rutas comerciales. El presidente felicitó al mandatario estatal por la sensible disminución que el Estado potosí no ha tenido en todos los rubros en materia de seguridad. Fue inaugurada la 34ª edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López, que tendrá como invitados a más de 200 artistas especializados en danza contemporánea. Se dio a conocer que en 2015 quedará concluida al 100% la rehabilitación y modernización del distrito de Riego Pujalcoy, con una inversión de 443 millones 501 mil pesos, que incrementará el área de cultivo a 37.400 hectáreas y beneficiará a cientos de familias de la zona. Las 4 de la zona.